Este segundo encuentro de comunicadores lo hemos querido enmarcar en el contexto del 50 aniversario de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año ha venido acompañado de un mensaje del Papa donde nos invitaba a crear puentes a través de la comunicación, tanto personal como digital, y a restaurar heridas en este año de la misericordia. Creo que es una iniciativa con muchísima importancia y mucho futuro, y sobre todo se aprende, se intercambian opiniones, hay que formar a los informadores. Estos tipos de encuentros en este momento, desde mi punto de vista, son vitales. Son vitales porque la Iglesia tiene que salir, la Iglesia tiene que informar, la Iglesia tiene que hacerse presente en la sociedad. Hemos querido invitar a Paloma Gómez Borrero y a Juan Manuel de Lara como dos vaticanistas expertos en la información en la Santa Sede que nos ilustrasen sobre la evolución de la comunicación de los últimos pontífices en la Iglesia. Un seminario de información no solamente es necesario, sino que debería ser obligatorio en los seminarios, en todos los lugares donde la Iglesia tiene un papel importante. La doctrina siempre es la misma. Lo que es necesario en esta época es hacerla sencilla, que la gente entienda. La Iglesia tiene que presentarse con el lenguaje de la calle. Eso no significa que haya que bajar el listón. Estos encuentros diocesanos de comunicadores pretenden también catalizar un poco la situación en la que se encuentran las personas que se dedican a la comunicación, ya sea en las parroquias, en los arciprestagos, en las hermandades y cofradías y en el resto de instituciones de la Iglesia diocesana. De este modo, nosotros también les damos un espacio donde compartir sus buenas prácticas y sus dificultades y donde también nosotros les podemos hacer las propuestas que desde la Delegación diocesana tenemos para ellos. Una de las propuestas que lanzamos para el curso 2016-2017 desde la Delegación diocesana de Medios es una escuela de medios de comunicación para todos los comunicadores de la Iglesia diocesana. De ese modo, nosotros les ofrecemos una formación especializada con periodistas, publicistas, profesores que proporcionen, capaciten a estos comunicadores a llevar adelante la tarea que han vivido como una misión dentro de su realidad eclesial. Y de ese modo, cogen seguridad, profesionalidad y también conocimiento teológico puesto que en el primer curso va versado sobre todo los temas fundamentales del catecismo de manera que la especialización vendría en un segundo curso que durante 60 horas van a ir capacitando al comunicador de la Iglesia a saber expresarse, a saber escribir y a saber también utilizar las técnicas nuevas de la comunicación social. Nuevamente, este encuentro para nosotros ha sido una oportunidad de compartir las experiencias, las inquietudes de todos los que en la Iglesia diocesana llevamos adelante la comunicación social.